La revolución de la revolución La revolución de la revolución La revolución de la revolución Para mí es hermoso cantar con Eugenia León, ojalá que se den muchas veces, dijo emocionada La helada transcurría mojada y aún debían las canciones para los muertos, aquí dio gala con temas como la bruja, cerró los ojitos y montón de tierra, en esta última canción sentenciaba sobre la muerte que algo debe tener de bonito, pues nadie regresa Al cierre de la presentación Eugenia León demostró su poder vocal con Vámonos, y con un arreglo especial de Un Mundo Raro donde trajo a sus diez músicos a cantar a capela llenándose todos de ovaciones, y aplausos del público capitalino después de una hora y media de presentación La revolución de la revolución